Vamos a ver, es vos dame, porque sos gloriosa, porque vos sos fiel. Si te fuiste primero, vaya a ver, y abandonaste. ¿Dónde está este dolor? Si una vez tiene que compro, ¿dónde está? No se ve, la que dice en plaza, un telé. Saloneso, vos sos contigo, sos amigo de la policía. Cuanta poco, ya lo vamos a ver. Demótrame, porque sos gloriosa, porque vos sos fiel. Si te fuiste primero, vaya a ver, y abandonaste. ¿Dónde está este dolor? Si una vez tiene que compro, ¿dónde está? No se ve, la que dice en plaza, un telé. Saloneso, vos sos contigo, sos amigo de la policía. Saloneso, vos sos contigo, sos amigo de la policía. Saloneso, vos sos contigo, ya lo vamos a ver. Saloneso, vos sos contigo, sos amigo de la policía.